No sé, la canción es la que sabemos ya de hoy Esa canción para después es lo que no está sucediendo No sé, la canción es la canción 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 En un lugar de los que aquí Y estoy seguro que tal vez Todo está tarde de ver Si no tengo yo Tu lugar En un lugar seguro de tu amor En un lugar seguro de tu amor En un lugar seguro de tu amor Para olvidarme del pasado Olgué en México y no te lo has No te lo has escuchado en verme En un lugar seguro de tu amor Las calles de la gran ciudad Las calles que nos muertes Para olvidarme del pasado Para olvidarme del pasado Para olvidarme del pasado En un lugar seguro de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!